Es decir, el posicionamiento moral que hicieron todas las partes era que había personas que salían con gente más joven y qué sé yo, y Elena Mostajo, que era novia de Ricardo Ernesto Garavito, yo no tengo segundo nombre, no me llamo Ernesto, a la vez estaba saliendo con Mariela Marcote, que tenía mi edad, tenía 17 años como yo, Mariela, y el chabón tenía... casi 40. Es raro, y estaban grabando FM del Mar con cierta gente, y si vos te fijás lo que dice Mancusi en Nacional Rock, y te fijás lo que hace FM La Tribu, me parece que es difícil desprender a FM La Tribu de un pacto con la gente de Biondini y un pacto con la gente de Solaini, y a la vez con un pacto con la gente de Pintos. Me parece extraño, ¿no? Una radio que está chillando, chillando, chillando por la muerte de Rafael Nahuel, el asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato de Facundo Jones Walla, y que está criticando la represión policial, y que en una época estaba contra Berni, y que esto, y que el otro, y que Pinke Pan, que defienda a absolutamente todos los que le hacen daño a las personas dentro de los posicionamientos que supuestamente defienden. Digo, es un poco extraño, ¿no? Yo recuerdo las publicidades que hacían de mano dura Santiago Cuño y otros personajes también, que además Ernesto tenía amistades en San Miguel y demás. Voy recordando los distintos posicionamientos, y es un poco extraño, es un poco muy mucho, digamos. Después Romina Bruni, Romina Turazzi, y ponen un Bruni en FM La Tribu, y así sucesivamente, vas radio por radio, en todos los medios están esas jugadas, con cantidad de cuestiones, con cantidad de cuestiones. Luciano de la pizzería, Luciano Arruga, Luciano Banchero, o sea, todo el tiempo tenés esas cuestiones de entorpecer y encubrir y demás. Es extraño, es un comportamiento muy extraño, muy difícil de explicar.